Es una vena cantada con una gaita tambores Con luz de vela en la playa, la bailan los pescadores En cadenas de remando y viejo de tierras lejanas Para dormirse cantando sobre costas colombianas Mensaje de mi Colombia, del sol ardiente con ritmo cumbia Mensaje de mi Colombia, café y aroma de valle y luna Mensaje de mi Colombia, del sol ardiente con ritmo cumbia Mensaje de mi Colombia, café y aroma de valle y luna Vestido de ruana verde, la tierra lo va junando La luna y el sol cobijan, su piel morena asomando Por los caminos del mundo, su corazón se derrama Para entregar las extrañas de mi tierra soberana Mensaje de mi Colombia, del sol ardiente con ritmo cumbia Mensaje de mi Colombia, café y aroma de valle y luna Mensaje de mi Colombia, del sol ardiente con ritmo cumbia Mensaje de mi Colombia, café y aroma de valle y luna Es una pena cantada con una gaita tambores Con luz de luz, con luz de vela en la playa, la bailan los pescadores En cadena la herremando, y viejo de tierras lejanas Para dormirse cantando sobre costas colombianas Mensaje de mi Colombia, del sol ardiente con ritmo cumbia Mensaje de mi Colombia, café y aroma de valle y luna Mensaje de mi Colombia, del sol ardiente con ritmo cumbia Mensaje de mi Colombia, café y aroma de valle y luna Vestido de ruana verde, la tierra lo va jugando La luna y el sol cobija, su piel morena somando Con los caminos del mundo, su corazón se derrama Para entregar las entrañas de mi tierra soberana Mensaje de mi Colombia, del sol ardiente con ritmo cumbia Mensaje de mi Colombia, café y aroma de valle y luna Mensaje de mi Colombia, del sol ardiente con ritmo cumbia Mensaje de mi Colombia, café y aroma de valle y luna Mensaje de mi Colombia, del sol ardiente con ritmo cumbia Mensaje de mi Colombia, café y aroma de valle y luna